Con motivo de recordarse 35 años de la muerte de los mártires de Uchuracay, las autoridades locales de Huaraz en coordinación con el Colegio de Periodistas de Ancash y los diversos gremios periodísticos realizarán un póstumo homenaje a los 8 colegas que fueron ultimados en las alturas de Uchuracay en el departamento de Ayacucho en el año 1983. Hoy tenemos una ceremonia a las 10 de la mañana con la presencia de un destacado investigador y también periodista, que ha ganado muchos premios, muchos labros en distintos diarios, ha trabajado en el comercio y otros importantes medios de comunicación escrita, el que ha investigado a profundidad el tema de Uchuracay. Es un tema que nos toca a todos los hombres de prensa, que no estamos libres y que habla de la impunidad, sobre todo que hasta la fecha, 35 años, no se alcanzaba justicia. Más bien, por el contrario, el gobierno de aquel entonces, del arquitecto de la UNE Terry, fue el lavado por el ahora premio Nobel Vargas Llosa. Al cumplirse un año de este lamentable suceso, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, Cede Huaraz, recordó que cuando iban en busca de la verdad, fueron víctimas del terrorismo y esa fue la enseñanza que nos dejaron muchos mártires en la época del terrorismo sostuvo. Sin embargo, el jefe de aquel entonces, militar en Ayacucho, fue premiado, digamos, como agregado militar en los Estados Unidos. Refertero, sus 35 años, así como hay otros crímenes de lesa humanidad, que no se ha llegado a establecer, ni siquiera con este clima de reconciliación y olvido. Entonces, es un tema para reflexión de todos los hombres de prensa, y que el día de hoy debemos estar unidos, conmemorando este día, para poder establecer nuevos rumbos. Francisco Rodríguez dijo también que todos los periodistas deben estar unidos, frente a los atropellos que tienen los comunicadores sociales, en los diferentes casos que deben afrontar. En algunos puntos sí, pero en otros no, porque, si bien es cierto, sigue siendo un peligro el accionar de un hombre de prensa, vaya a ser hombre o mujer, a dónde lo destina, cuando va a cubrir elementos de, por ejemplo, de convulsión o de investigación. Los diversos problemas que atañan a nuestro país, siempre a la labor del periodista es bastante peligroso. Es muy peligroso. Por eso lo queremos que estamos unidos para poder presentar eso y ser unidos y luchar contra la libertad de expresión y, sobre todo, contra la impunidad. Listo.